A ver, saltate, agarra la canasta y agarrala como la habías agarrado antes. Ponete ahí al costado, acá, como habéis subido, subilo, subilo. Mirá, mirá por un lado, mirá para el otro, hace como que vas a venir para acá. Venite. Ahí, ahí, que no se ve nada, ahí, wow, me está quemando. Ven, ahí.